¡Dale, dale, hoy! ¡Me ando en mi corazón y tengo aguante! ¡Me ando en mi corazón y a todas partes! ¡Aquí vamos en el viento, no sigo con emoción! ¡Pumisate los colegales! ¡Me con la misión! ¡Dale, dale, hoy! ¡Dale, dale, hoy! ¡Dale, dale, hoy! ¡Me quiero en mi corazón y tengo aguante! ¡Viva fuerte! ¡Viva con el reñazo de la palos! ¡¿Pero le aberto el trhomme de los santos?! ¡Viva con sentimientos! ¡Viva con emoción! ¡Bien pero con el soz de todo el corazón! ¡Hale, dale, dale vos! ¡Hale, dale, dale, vos! ¡Hale, dale, dale, vos! ¡Hale, dale, vos! ¡Lacidos de todo el sol, tengo amor! ¡Viva fuerte! ¡Viva con el reñazo de la palсяz. ¡Gracias! 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 nos sigamos con el tremendo, nos sigamos con la emoción y siempre nos bailaremos de cor users Dale, 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 dale ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!